Hola a todos y a todas, vamos a dar inicio a esta mesa de esta tarde que tiene como tema la regulación en España, diferentes propuestas para una regulación en nuestro país en relación con los usos del cannabis. Tenemos una mesa de lujo con Patricia Miguert, que está a la derecha de la mesa, que ya conoceréis la mayor parte de vosotros y vosotras, que es actualmente presidenta de la CARFAC, si no me equivoco. Sí, pero vengo como representante de CONFAC hoy. Hoy vienes como representante. Héctor Brotons, abogado, que viene también por el parte del observatorio y Bernardo Soriano, que viene por regulación responsable. Ambos también abogados, como yo, que vengo por el GERPA, por el Grupo de Estudios de Políticas del Cannabis. Vamos a hablar diez minutitos cada uno para exponer la propuesta que tenemos en relación con la regulación del cannabis en España y luego se abrirá un turno de debate. Bueno, empiezo yo, yendo ya un poquito al grano, para explicar cuál es la propuesta del GERPA. El GERPA fue un grupo de personas con una amplia trayectoria en el campo de las drogas de tendencias, un grupo multidisciplinar que se formó a partir de determinados grupos y personas que tenían la idea de montar un grupo que fuera bastante especializado y bastante multidisciplinar, que pudiera hacer una propuesta que estuviera en principio ajena a cualquier tipo de intereses sectoriales o económicos. Y para ello estuvimos trabajando durante más de dos años para crear esta propuesta con un objetivo, como veis en la pantalla, de elaborar una propuesta concreta, no un modelo teórico, no ideas especulativas, sino una propuesta concreta, bajando al máximo de detalle, para poder tener un documento de trabajo muy de base ya para poder elaborar propuestas legislativas. Y desde un enfoque muy, muy realista. Es decir, una propuesta que en la actual sociedad y con las trayectorias que tenemos de prohibición de tantos años, pues pudiera ser aceptada por el conjunto de la sociedad y que no fuera a ser rechazada a las primeras de cambio. Los fundamentos de las políticas, unas políticas distintas respecto del cannabis es, por un lado, los argumentos utilitarios respecto del fracaso absoluto de la guerra contra las drogas, que ha evidenciado que no solo no es efectiva para luchar contra el tráfico de drogas y el consumo de drogas, sino que al revés es totalmente perjudicial y crea más daño del que pretender y tal. Y sobre todo también un fundamento moral, que es el respeto al derecho de las personas a hacer lo que quieran con su propietario. Vale. Yendo a las propuestas concretas, lo que se propone es una legalización de todos los usos del cannabis, una legalización integral, una regulación integral que incluya la producción, el procesamiento, la distribución y el acceso para los usuarios. A través de un sistema de licencias específicas y excluyentes, como ahora vemos, para personas mayores de edad y con plena capacidad legal. Y a través de un control exhaustivo del precio para intentar evitar y desplazar al mercado ilícito. Y a la vez, para poder más adelante desincentivar los consumos más abusivos. Como os decía, un sistema de licencias específicas y excluyentes que evite la concentración de la producción y de todo el ciclo del cannabis en pocas manos. Así serían diferentes licencias, una relativa a las semillas, otra para el cultivo y el procesamiento y el procesamiento, otra para los establecimientos de venta, para asociaciones de usuarios y para aquellas personas que quieran o establecimientos de venta que quieran hacer estas acciones con ellas. Cada una de estas licencias, la última del gas, sería realmente excluyente respecto de las otras, para evitar, como os digo, concentración en pocas manos. En cuanto a los establecimientos abiertos al público, se proponen tres vías de acceso al cannabis. Un establecimiento abierto al público, asociaciones de usuarios, evidentemente a respetar la tradición española de las asociaciones canábicas y una tercera vía, el autocultivo. En cuanto a los establecimientos abiertos al público, como os decía, tendría una licencia específica, habría una transacción máxima de 25 gramos, se permitiría que estos establecimientos de venta al público, una canadería, tuviera una sala de consumo para poder consumir en el interior de ese espacio. Existiría una limitación de no poder vender productos que tuvieran una concentración mayor de 60% de THC. Estarían sometidos a una serie de impuestos especiales, habría un control administrativo muy rígido y se admitiría tanto a residentes como no a residentes. En principio se prohibirían las ventas online, etcétera. La segunda vía de acceso, como os decía, serían las asociaciones de usuarios o cooperativas que tendrían una licencia específica. Tendrían autorización para producir semillas para su propio cultivo, no para la venta. Evidentemente tendrían una sala de consumo. La transacción máxima sería también de 25 gramos y habrían dos modalidades de asociaciones canábicas, una menor de entre 3 y 49 socios y otra mayor de entre 50 y 500 socios. El acopio máximo sería de 4 gramos por sociodía, que para las asociaciones de la modalidad más pequeña sería un máximo de 75 kilos y para las asociaciones grandes un máximo de 750 kilogramos y la tercera vía de acceso sería el autocultivo, que no requeriría licencia ni comunicación alguna. Sería para personas que tuvieran que compartir en domicilio, un máximo de 5 personas, un límite de 6 plantas por persona en cultivo exterior y 2 metros cuadrados por persona en cultivo interior. Este régimen, esta propuesta de regulación del cannabis, tendría una serie de cautelas, que se permitiría un acopio máximo de sustancia de 300 gramos, calculado por 10 gramos por 30 días, excepto si viene del propio cultivo, la tenencia máxima en la vía pública sería de 100 gramos, excepto si por motivos específicos se podría utilizar una tenencia mayor. Por otro lado, se permitiría el consumo en el espacio público de acuerdo con las normativas locales y autonómicas, igual con la misma perspectiva que el tabaco. Por otra parte, en este régimen administrativo de control legalizado de cannabis, existiría un importante control administrativo de todo el proceso, no sería liberalmente, ni sería liberal como conocemos algunos en Estados Unidos, sino que habría un control administrativo férreo que obligaría también a la llevanza obligatoria de libros y registros para la accesibilidad de la sustancia. Habría también un control de la calidad y el etiquetaje, se establecería una prohibición de publicidad y de cualquier forma de promoción del consumo y se crearía un organismo administrativo específico de control como el que hay en Uruguay, por ejemplo. Respecto del régimen tributario, evidentemente es una de las razones también para la legalización, como apuntan muchas personas, que supondría una inyección en la economía bastante importante. Además, como decía antes, el régimen tributario a través de los impuestos especiales permitiría incentivar variedades menos potentes, desincentivar variedades más potentes y permitiría a través de los impuestos especiales establecer el precio. Como decía al principio, en una regulación, en una legalización, lo lógico sería bajar el precio del producto en el mercado legal para intentar desplazar al mercado ilegal y una vez se hubiera desplazado el mercado ilegal se aumentaría poco a poco el precio para intentar desincentivar el consumo en los establecimientos del mercado público sin que tenga nada que ver con las asociaciones que van a hacer. En cuanto a lo que serían los regímenes de sanciones y castigos en relación a esta ley y a su incumplimiento, como decía antes, sería una despenalización. Por lo tanto, el derecho penal pasaría a un plano totalmente secundario en este ámbito solo para penalizar algunas de las conductas más graves. Sería todo a través de un derecho administrativo sancionador. Solo se reservaría el código penal para las conductas más graves, como os decía, como por ejemplo la venta a menores de 16 años o sin plena capacidad legal, la venta a personas entre 16 y 18 años en el caso de que ocurrieron algunas agravantes como una habitualidad o la venta de cantidades mayores, en el caso también de que hubiera una adulteración grave de la sustancia o en el caso de posesiones de sustancia muy elevadas que dieran lugar al delito de contrabando. Y también se reservaría en castigo penal, sanción penal para la conducción bajo los efectos de la previa ingesta de cannabis, que es algo muy diferente a la conducción con presencia de drogas en el organismo. Evidentemente solo en el caso en que se pudiera probar que existe una influencia determinante del consumo de cannabis en la conducción poniendo en peligro la circulación. Evidentemente una propuesta de este tipo debería venir acompañada de políticas de prevención, políticas de educación social, de información, de reducción de daños. Y otro aspecto interesante, entendemos que una ley de este tipo debería permitir que inicialmente las asociaciones canábicas pudieran ser regularizadas completamente y solo en una segunda fase empezaran a operar los establecimientos de venta al público para proteger un poco el modelo cooperativo y social que es más característico de Cataluña y de España. Estos son los elementos básicos de la propuesta. Creo que más o menos se ha hecho un tiempo. Luego, si hay interés, pues puede desarrollar algún punto más en concreto o aclarar alguna duda o ampliar algún aspecto. Y sin más, doy la palabra a Bernardo Siriano. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Spanavis un año más que podamos estar aquí exponiendo la visión de regulación responsable. Me va a poner ahora a Pati la presentación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esta conferencia sobre propuesta de regulación, también la leyenda, ¿no?, hablaba del cambio de paradigma. El cambio de paradigma que se está materializando en muchas partes del mundo que hace que se lleve a cabo una reacción en cadena que poco a poco va integrando a otros estados, a otros países y que esperemos que pronto llegue aquí a España para que podamos un poco entrar en unas dinámicas más realistas con la realidad social al respecto del consumo y la tenencia y la distribución de cannabis. En regulación responsable, es una plataforma que surge de la sociedad civil y que se plantea como objetivo la incidencia política de cara a implementar una regulación, como dice el nombre de nuestra plataforma, responsable e integral del cannabis, una propuesta que tenga en cuenta todos los accesos, no solo algunos, sino todos, y que sea una regulación honesta. O sea, que lo que sea un club social de cannabis sea un club social de cannabis, lo que sea un dispensario, pues sea un dispensario. Para ver un poco el porqué de esta propuesta, porque al final es sencilla y comparte muchos puntos con la propuesta del GEPCA en cuanto a que es una propuesta integral, cambian algunos detalles, pero es una propuesta que tampoco no es tan específica y tan detallada como la de GEPCA, por ejemplo. Pero sí que es muy interesante que conozcáis un poco en qué contexto surge la plataforma y en qué se basa este contexto previsionista. En 1961, en la primera convención sobre fiscalización de estupefacientes, nos encontramos que se crean cuatro listas de fiscalización y el cannabis entra en la lista 1 junto a otras sustancias que no tienen ninguna propiedad médica y hace que no se puedan regular. En 1971 se agrega un segundo convenio, una lista de 100 sustancias y se crean los entes que controlan la fiscalización de estas sustancias. Y en 1988 se hace la convención de tráfico ilícito y se penalizan otros aspectos relacionados con el tráfico, como el cultivo, la fabricación, distribución y se le da a cada Estado la potestad de legislar penalmente el consumo como de ser delito tipificado, despenalización, descriminalización y demás. El objetivo de estos convenios, de estas convenciones, será terminar con la oferta, limitar la demanda, aumentar los mecanismos de control económico sobre los procesos de blanqueo y limitar las adulteraciones de estas sustancias. Son cuestiones que no se han conseguido tras más de 50 años, después de los mismos. No se ha acabado con los consumos, ni la oferta, ni la demanda, sino que han aumentado. Las drogas son más accesibles y baratas que nunca. Las adulteraciones están a la orden del día, que es una consecuencia de esta prohibición en algunos aspectos. Los grupos vulnerables, como los menores, siguen desprotegidos. Aparecen nuevas drogas sintéticas, falta de control sanitario, estigmatización, aquí lo podéis ver. Aparte, acarrea a los usuarios, inseguridad jurídica, limitación de derechos, imposibilidad de control sanitario y otras cuestiones como las dificultades para investigar sus propiedades terapéuticas. Es por ello que tenemos que tender, como decía, hacia este cambio de paradigma que ya se está desarrollando en otros países y que pronto esperemos que llegue aquí a España. La propia Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito reconoce todos estos efectos negativos no planteados del régimen de internalización de control de drogas. Tenemos que tender a este cambio de paradigma por todo lo que hemos comentado. Una imposibilidad de alcanzar la abstinencia para reducir gastos policiales y judiciales, operar desde la óptica de prevención de riesgos es muy importante, debilitar el mercado negro, las mafias, la necesidad de separar los mercados de sustancias y pagar facilidad a la investigación. Y es que la sociedad está preparada. Las últimas encuestas son favorables a que una mayor parte de la población está a favor de la distribución del cannabis en personas adultas y ni siquiera el consumo de drogas en general. es una preocupación que tienen los españoles. Solo al 0,3% le preocupa esta cuestión. Y veis un poco el resto de preocupaciones como el paro, la corrupción, el consumo de drogas no representa prácticamente nada. Tenemos unos consumos muy altos, la población, casi más de 800.000 personas lo hacen a diario, un millón en el último año, y además todas las sanciones que se interponen al año por... 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 Aquí veis un poco todas las sanciones que se interponen al año, que son más de 320.000 solo por tenencia y consumo de cannabis, que es algo, pues, que es una de las leyes que más se incumplen. Por tanto, entendiendo un poco esta situación, este contexto prohibicionista y sobre todo que estas políticas prohibicionistas no funcionan, pues, nuestra propuesta, que se llama los cinco pilares del cannabis, tiene en cuenta, como decía, todos estos accesos a... los distintos accesos a la sustancia. Es una propuesta, pues, que... primer pilar, digamos, que se basa en el individuo, de cómo cualquier persona tiene que tener la capacidad de poder cultivar su propio cannabis sin tener que depender absolutamente de nadie, de terceras personas, de organizaciones o de tiendas. En segundo lugar, serían los clubes sociales de cannabis, los cuales ya son una realidad existente y tienen que, pues, tener una regulación que sea clara para... pues, para que puedan operar dentro de... de una lógica y un funcionamiento honesto. Por otra parte, estaría el acceso en un circuito comercial, o sea, quien quiera vender marihuana, que pueda hacerlo, quien quiera producir marihuana para venderla, que pueda hacerlo, y quien quiera crear o manufacturar productos basados en cannabis, que pueda hacerlo, por supuesto, regulado con un impuesto especial que repercuta positivamente, pues, a la sociedad. Y el cuarto pilar serían, como decía Gabriel, pues, dentro de lo importante de una propuesta, estas políticas basadas en la prevención, reducción de riesgos, aprender de errores que se han cometido con otras regulaciones y que no se vuelvan a plantear. Y el quinto pilar, y no por ello menos importante, sería el acceso al cannabis medicinal, a todas aquellas personas que lo necesitan, dentro también de un contexto sanitario, sin perjuicio de que cualquier paciente, pueda tener también acceso al autocultivo medicinal o al acceso en el resto de opciones que daría este sistema. Como veis, es una propuesta cuyo principal objetivo es este acceso integral y que, pues, comparte muchos puntos, varían algunos detalles con la otra propuesta expuesta previamente. Y bueno, esto es un poco, igualmente, queda a vuestra disposición tras la conferencia por si necesitáis alguna aclaración y queréis hacer alguna aportación. Muchas gracias. Bueno, seguimos con Héctor, cuando quieras. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, Gabriel. agradecer otra vez a Spanabis, como todos los años, ya desde sus inicios que cuenten conmigo y en este caso con el Observatorio Europeo para el Cultivo y Consumo de Cannabis. El observatorio es un grupo de personas, bueno, expertos, está mal que uno se considere experto, pero que sí que desde el punto de vista académico y desde distintas disciplinas trabajamos con el cannabis, ya sea en la reducción de riesgos los psicólogos, ya sea en la defensa jurídica los abogados, juristas de distintas especialidades, tanto derecho administrativo, derecho penal, derecho laboral incluso, asimismo médicos y un equipo, digamos, de 20 personas que prácticamente entendemos que tocamos muchos o todos los aspectos desde los que se puede abordar el cannabis y por otro lado muy relacionados con los consumidores y gran parte de ese grupo, por qué no decirlo y romper estigmas que aún tenemos que aún se pueden tener, nosotros no, perdón, que tiene la sociedad, consumidores también y entendemos que es un punto de vista importante. Este año, este grupo que tiene el enfoque principal y entendíamos que faltaba y había que tener y había que tener en el espacio de la regulación el punto de vista de los individuos, es decir, sin perjuicios de que en otros aspectos como la regulación del aspecto mercantil o la regulación de los clubes sociales de cannabis no los tocamos sino que nos enfocamos en el individuo porque la regulación va a ser, ya sabemos que las políticas de drogas han fracasado y que el paradigma ha cambiado y entendemos que nosotros vamos a hacer hincapié en las propuestas, en el cómo, en su caso en el cuándo, pero que va a ser no tenemos la menor duda porque esa política prohibicionista o jurantista no podría permanecer en una sociedad democrática y que se rija por la ciencia y no por la moral y entendemos que hace falta defender los derechos individuales para que dentro de unos años no estemos como con otros productos dependiendo solo de unos pocos y que la gente pueda autogestionar su uso y su consumo y entendemos que el derecho individual es el primer enfoque también y dado que en el Estado español ha crecido el autocultivo y el derecho individual junto a un sector de la industria que ha abastecido ese autocultivo también nos centramos en la regulación de ese sector vamos a decir el sector del autocultivo del cannabis o industria del cannabis en general pero nosotros vamos a centrarnos en los aspectos más relacionados con vamos a decirlo la industria del autocultivo como decía en otros aspectos tenemos firmado convenios con CADFAC estamos en proceso de convenio con la CONFAC en donde nosotros asumimos propuestas por ejemplo en el tema de los clubes sociales de cannabis ya lo hemos dicho en distintas ocasiones estamos a favor de la ley que ya se plasmó que tuvo todo un proceso de debate que se aprobó en el Parlamento catalán y que desafortunadamente se tumbó por parte del Tribunal Constitucional y repasando con los compañeros que muchos están aquí en Espanabis pues hemos visto que al final ha sido un año también de acciones y actividades que entendemos que también hay que centrar ese activismo vamos a decirlo así y ese trabajo en la incidencia política continua y al final prácticamente este año hemos hecho una acción prácticamente al mes aunque hay que decir que la principal es la creación de una propuesta legal con el formato de libro con el prólogo y esto es muy importante y lo vamos a anunciar hoy aquí en Espanabis con este acto de Antonio Escotado que es una persona que es una persona referente que hizo en su día la historia de las drogas y que ya cuando nadie hablaba de cannabis en los debates televisivos salía a dar la cara y bueno con una visión suya y una visión que muchos compartimos más o menos pues ha defendido y ha sido la cara visible de una persona con un nivel académico altísimo con mucha trayectoria que ya hizo un libro y que precisamente en esta introducción hemos intentado hacer esa fusión de ser digamos la perfección de su libro de la cuestión del cáñamo que ya hizo en su día que de hecho también anunció que se reeditará con material del Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis como hemos dicho también al JEPCA regulación responsable con FAC pues los tenemos en cuenta en cuanto a otros aspectos que nosotros nos tratamos específicamente pero no queremos que si hay una regulación al final sean las farmacéuticas las empresas las que nos den el cannabis que también hay quien puede preferirlo pero que nosotros podamos tener nuestro cannabis y que podamos autogestionar nuestro uso entendemos que eso es riqueza porque permitirá que las personas pues no tengan que gastarse dinero y que puedan de una forma económica en algunos casos ayudar a su salud que eso es importantísimo porque ahí ya creemos que la ley no es una injusticia es una aberración porque es una cuestión de derechos humanos en general pero en el caso de la gente que lo usa por fines terapéuticos se convierte como he dicho en una aberración en este libro en esta propuesta hacemos un análisis sociológico jurídico histórico científico médico sobre el autocultivo y el uso del cannabis en nuestro estado también con referencias al ámbito internacional pero centrados en nuestro estado y centrándonos en la propuesta bueno perdonad repasando un poco lo que habíamos hecho este año siendo el libro el eje central en el que llevamos más de un año trabajando digamos ese libro no es solo una propuesta de regulación sino los estudios previos desde todos estos puntos de vista hemos también estamos trabajando en una encuesta que precisamente sobre esta propuesta de regulación se pasará a la gente a los expertos a los profesionales para que den su opinión y al final sea una regulación que tenga también en cuenta a la gente directamente a los usuarios incluso a los que no sean usuarios hemos hecho una solicitud de ponencia en el parlamento para que se abra el debate ya en el parlamento que digamos en el parlamento central y así como en otros parlamentos hemos trabajado también en colaboración con otras organizaciones en la elaboración de legislaciones que bueno tienen el recorrido que tienen aunque podrían tener más pero bueno el tribunal constitucional suele pararlas hemos hecho un informe CBD también apoyando ya la regulación definitiva de estos productos que no tienen efectos psicoactivos y que la organización mundial de la salud ya ha dicho que no son drogas también un informe sobre las licencias en donde dimos a la luz que mientras se sigue penando y castigando a gente por autocultivos para uso medicinal que digo que es más aberración también estamos en contra y creemos que es injusto cuando es para uso privado se le permite a Bayer o a Monsanto o a Alcaliber hacer grandes cultivos medicinales repito mientras sigue sometiéndose a procesos penales a los autocultivadores para uso medicinal o a los familiares que cultivan para personas que desgraciadamente por su enfermedad no pueden hacerlo la propuesta en su eje central y a diferencia de otras entendemos que no basta con seis plantas o con ni siquiera con diez plantas y creemos que el criterio debe ser el peso porque una planta puede pesar lo mismo que doscientas plantas si son pequeñas y la otra de un tamaño gigante entonces entendemos que científicamente ya no sólo por eso porque en el observatorio entre los juristas habremos llevado más de tres mil casos en esos tres mil casos conocemos la práctica forense la jurisprudencia española se ha manejado con cantidades con cantidades aparte que entendemos que es un criterio más técnico y conocemos también con informes psicológicos también de gente que participa en el observatorio cuáles son esas cantidades de consumo por lo tanto entendemos partiendo de que el Tribunal Supremo permite un consumo de 20 gramos diario como máximo en reducirlo a la mitad y como máximo la cantidad de 3.650 gramos para cultivo como máximo repito sin ningún tipo de registro dado que entendemos que pertenece a la esfera de la intimidad 912 gramos de hachís 15 plantas en el caso de que se quiera simplificar y hacerlo fácil pero entendemos que se pueden y ahora hay medios para que los técnicos puedan determinar el peso que va a obtener una planta más o menos dentro de unos márgenes y si se va a salir pues entonces que se investigue y dicen claro se puede decir oye pues eso es muy descontrolado no es decir si alguien trafica lo que hay que investigar y es lo que se debería hacer ahora si alguien trafica que se demuestre que trafica que se demuestre el elemento subjetivo del tipo es decir que se demuestre que eso se va a vender y que se va a lucrar esa persona y eso a veces es incluso independiente de la cantidad y lo dice incluso la jurisprudencia del Tribunal Supremo entendemos que es inclusiva esta cantidad entendemos que como hemos dicho se bastan datos científicos y asimismo entendemos que también hay que tener en cuenta otros cultivadores a lo mejor medicinales que necesitan más cantidades porque necesitan hacer extractos y en esos casos sí con registro porque son cantidades mayores y podría haber un peligro potencial a que acabaran manos de terceros hablar de hasta 9.500 gramos y 30 plantas en su caso por otra parte entendemos también que se debe permitir la tenencia hasta 100 gramos no es una cantidad desorbitada es una cantidad que ahora mismo por parte del Tribunal Supremo entre 150 y 300 gramos dependiendo de la doctrina que se maneje y de las sentencias que se maneje se entiende presumiblemente que es para consumo y a partir de ahí presumiblemente también salvo que se demuestre lo contrario sería para tráfico y en caso de que uno fuera a hacer un desplazamiento mayor que pudiera tener hasta 300 gramos con una comunicación con una comunicación a las autoridades es imprescindible modificar el drogotez como decía antes Gabriel Miró porque es una aberración y ahí hemos retrocedido a la edad media que una molécula en el organismo sin ninguna afectación concreta a la conducción entendemos que se deben poner sistemas que determinen esa afectación es decir que se demuestre que una persona incluso fíjate si incluso es aberrante en la legislación actual sobre el drogotez nosotros le hemos recurrido también es una función del observatorio ayudar a recurrir procesos hasta altos tribunales que sería mejor hasta el antiguo método que se utilizaba para el alcohol ponerse el dedo en la nariz ir a la pata coja porque por lo menos se vería alguna afectación pero es que ahora es una molécula en el organismo entendemos que hay máquinas igual como el psicotest que podría determinar la capacidad o no incluso discriminaría a gente que haya consumido o no cannabis no está en condiciones de conducir y se aplicaría la ciencia y no la moral como se está digamos como impregna toda la legislación relacionada con las drogas en general y en concreto con el cannabis en último lugar y ya para terminar en relación con la industria del sector del autocultivo entendemos que es necesaria una regulación de la certificación de las semillas sencillas se están perdiendo grandes avances entre los genetistas españoles que han creado variedades y que se están registrando en otros países porque aquí no se permite y en último lugar ya de una forma definitiva que los growth shops que llevan ya más de 20 años trabajando se les dé un IAE concreto y se normalice su posición en el mercado y que a pesar de esa normalidad tengamos que seguir buscando virocuetos para poder hacer algo que la sociedad como ha dicho Bernardo ya tolera y no solo eso sino que aboga ya en su mayoría por una regulación que entendemos debe ser ya y que algunos partidos políticos pues han puesto en marcha como puede ser Podemos algunos como ciudadanos han mostrado algún acuerdo el PSOE le falta dar un empujón pero entendemos que también es una cuestión transversal y que más allá de ideologías es una cuestión de sentido común que necesitamos que se regule ya y que no se deje en manos del oscurantismo y de las mafias muchas gracias Y ahora tienes la palabra Patricia como quieras Pati Hola buenas tardes en primer lugar gracias a la organización por darnos hoy voz en esta mesa yo vengo a presentar la confederación de federaciones de asociaciones canábicas del estado tenemos nuestra propuesta basada en asociaciones canábicas pero también tenemos nuestro posicionamiento referente a los aspectos que han estado comentando los compañeros y también nos haremos un pequeño repaso de los mismos para que podáis saber a qué nos dedicamos desde la confederación En primer lugar somos el resultado de que en el 2017 todas las federaciones del estado o la mayoría de las federaciones que había en el estado tuviéramos la necesidad de agruparnos en una única organización que tuviera más peso y más voz en el propio estado central veníamos ejerciendo presión en todas las comunidades estamos representados actualmente en 17 comunidades y nos dimos cuenta que era necesario aunar fuerzas para poder ser más potentes y hacernos oír con más fuerza Nosotros lo que hacemos es dar soporte a esas federaciones que existen que ellos a su vez dan soporte y herramientas para poder trabajar en base a unos códigos de buenas prácticas a sus asociaciones en territorios Dentro de la propia federación existe lo que es la FAC que muchos de vosotros la conoceréis que lo que actualmente hace es albergar aquellas asociaciones que no tienen representación federativa en su comunidad Hemos estado en múltiples escenarios de regulación hemos ayudado a muchísima gente alrededor de España a poder llegar a sus parlamentos y poder generar la discusión y el debate en sus propias comunidades Es necesario poder dar voz a las personas usuarias de cannabis Es importante que empoderemos cada día a más personas y que no siempre seamos las mismas caras las que estemos hablando y es necesario transmitir ese mensaje y que todos lo podáis llevar a vuestros gobiernos autonómicos El modelo lo que pedimos al final es una regulación integral del cannabis nosotros específicamente a nivel de asociaciones creemos que el modelo de CCC es un modelo que se está bueno que ha nacido en el Estado Español ha nacido aquí y se está perpetuando y está siendo un modelo a seguir y reconocido a nivel internacional y que la gente lo está poniendo en práctica y está funcionando y nosotros mismos que lo tenemos aquí nos vemos que pese a ser pioneros nos vemos presionados a nivel judicial estamos asumiendo un activismo y una injerencia en los gobiernos que al final repercute en nosotros de manera estamos viendo perseguidos estamos viéndonos acosados judicialmente cuando al final un montón de gente está sacando provecho de todo el trabajo que estamos haciendo y ahora más que nunca es necesario que nos veamos agrupados a nivel estatal para poder cambiar las leyes que se están viendo tumbadas en las autonomías es muy importante recalcar que desde la FAC y desde la CONFAC lo que intentamos es que se vean respetados los derechos de los pequeños productores y sobre todo de las personas usuarias basados en modelos de sostenibilidad de crecimiento saludable necesitamos que el beneficio social se vea recalcado por encima de otros valores que se están perdiendo en un mercado tan grande del cannabis que al final está basado en modelos económicos que es cierto que el propio modelo de asociación canábica que nosotros veníamos defendiendo se ha visto alterado y sí que se ha hablado mucho de estas asociaciones que realmente no trabajan en función de códigos buenas prácticas pero la realidad es que esto ha ocurrido porque el regulador no ha tomado medidas al respecto es decir el modelo de asociaciones no está regulado nosotros tenemos que subsistir hay una gran masa de personas que quieren introducirse dentro de un mercado del cannabis en el estado y la única arma que han encontrado o el único lugar que se han encontrado ha sido el modelo de asociación para entrar es la hora de que los reguladores los políticos las políticas se pongan manos a la obra y se pongan a definir una regulación clara para poder evitar que vengan mafias que haya un mercado sumergido que hayan mercados alternativos y nosotros estamos aquí para ayudarles les tendemos la mano porque somos las personas que lo llevan viviendo desde hace más de 20 años hay virtudes que tiene independientemente de que el modelo se haya visto redefinido y de que las asociaciones que empezaron hace años ahora están convertidas en las asociaciones que muchos de vosotros acabáis viendo y que se acaban hablando y acaban saliendo en noticias pero sí que es cierto que lo que las asociaciones aportamos es un acceso regulado y seguro al cannabis es decir desde que existen asociaciones hay personas que pueden acudir ahí informarse y tener acceso seguro a una sustancia regulada y que tiene una trazabilidad desde el momento en el que se cultiva hasta que se dispensa información sobre la planta y sobre todo una parte muy importante que ha ocurrido con las asociaciones es que hemos aportado de desestigmatización para las personas usuarias hacemos que se visibilice que somos personas normales que utilizamos la planta y que necesitamos utilizar la planta y que en muchas ocasiones no tenemos la posibilidad de autoabastecernos a través del autocultivo y entonces lo hacemos a través de asociaciones aportando a modelos cooperativistas y sobre todo que ejercen política para cambiar leyes como os comentaba han habido muchas comunidades que han estado trabajando en regulaciones como es el caso de Cataluña como es el caso del País Vasco como es el caso de Navarra pero debido a las políticas de represión y a la guerra contra las drogas nos hemos encontrado con el que el Tribunal Constitucional ha venido tumbando una a una cada una de las de las propuestas y entonces ¿qué nos viene a decir eso? que o bien las siguientes elecciones nos ponemos todos manos a la obra y votamos a partidos que tengan propuestas claras y reales y veraces y no humo porque al final el humo se lo lleva y al final todo lo que está por escrito se queda entonces o nos unimos y realmente entendemos que estas próximas elecciones son determinantes para poder regular el cannabis o a lo mejor el año que viene ni tan solo podemos estar en esta feria todos los que estamos aquí sean de fuera o sean de dentro entonces es importante que se entienda que la gente que se está partiendo la cara por por hacer que esto sea real somos los activistas es muy interesante que aquí en la feria viene mucha gente con un afán de invertir pero yo creo y apuesto porque una buena inversión sea en políticas activistas de incidencia cualquiera de las personas que hay aquí que llevamos muchos años trabajando creo que necesitamos enchufes de gasolina necesitamos que la gente entienda que al final el coste social que padecemos es muy grande y que es necesario invertir en activismo voy a ir ahora ya creo que un poco más rápido porque me quedan tres minutos como he comentado desde la CONFAC tenemos posicionamientos al respecto del autocultivo del transporte de la tenencia del consumo de los grow shops y del uso de la sustancia en vía pública al final recogemos un poco de todas las propuestas que se han ido mencionando al final todos acabamos trabajando juntos nos conocemos de hace muchos años y como bien ha dicho Héctor trabajamos en base a convenios y asumimos las realidades de cada uno de los grupos que hay y de los pilares que se han mencionado a nivel de autocultivo y osos personales asumimos un poco la parte del observatorio entendemos que una tenencia que está basada en la si no me equivoco en la doctrina del acuerdo no jurisdiccional del premio de la sala segunda del tribunal supremo del 2001 un informe del instituto nacional de toxicología establecía los 10 gramos por día 365 días como un acopio para una persona usuaria entendemos vemos que pueden haber agrupaciones informales hasta 5 personas con el reparto final de la cosecha y el secado en un espacio no privado y no accesible al público y no necesidad de autorización previa si multiplicáis 10 por 365 salen los 3,650 kilos que hablaba Héctor y para hachís me parece que se reduce a 2,5 gramos al día la tenencia para un transporte de una persona que se va a casa de su mamá a llevarse su cannabis y su acopio serían 300 gramos de cannabis en un transporte pero si tú te vas hoy por la calle pues 10 gramos en el bolsillo si te para la policía que eso no supusiera una multa administrativa de ningún tipo en temas de consumo y conducción es importantísimo la necesidad de establecer un umbral de afección por el cannabis como bien ha dicho Héctor están habiendo sentencias que condenan a la gente por el mero hecho de tener el cannabis en su sangre lo que pedimos es que al final incluso a nivel de seguros y contratos de leasing y todo este tema sabéis que si vais bajo el influjo del cannabis o de cualquier otra sustancia y tenéis un accidente y se os hace la prueba de cannabis y la empresa aseguradora se entera pues vosotros vais a tener que asumir toda la responsabilidad de ese accidente entonces en qué momento y en qué grado es realmente el cannabis lo que está afectando a eso pedimos que por favor se reconozca igual que el observatorio pedimos que los grow shops sean un punto de venta de información ya existen estas estructuras dadas de CEA de muchos años y entendemos que no hay mejores personas y más preparadas para poder dar la información a las personas autocultivadoras pedimos un epígrafe propio y adecuado y creemos y necesitamos que haya una colaboración y una estrecha simbiosis entre personas usuarias asociaciones autocultivadores y grow shops entendemos que el uso de la sustancia en vía pública debería arreglarse más o menos igual que la regulación del tabaco donde se pudiera consumir tabaco debería poderse consumir cannabis nosotros no nos metemos mucho en el tema del modelo económico en un mercado regulado ya que nosotros entendemos que vemos que trabajamos mediante cooperativa pero si tenemos voz y nos apetece comentar referente no sé si ahora aquí hay mucha gente de fuera y no sé cómo se lo va a tomar esto pero la cuestión es que entendemos que la producción del cannabis tiene que nacer de las propias comunidades si se trabaja con cannabis de importación tiene que estar muy bien reglado lo importante es que al final es la economía de aquí lo que se tiene que ver aumentada y lo que se tiene que ver positivizado y no al final el trabajar con personas que se están enriqueciendo de fuera cuando los que estamos aquí son los que estamos necesitados el reconocimiento y la recuperación del medio rural es súper importante todas aquellas zonas todas aquellas zonas que se están viendo despobladas que podrían ser zonas increíbles para cultivar cannabis en España que se utilicen que se utilicen nuestras cepas y que se produzca nuestro cannabis que es un cannabis de calidad y muy envidiado el uso terapéutico asumimos un poco el tema de la propuesta si no me equivoco del JEPCA como veis aquí la propia GIFCE reconoce el uso médico del cannabis aquí en la propia ley del 67 se reconocen los usos terapéuticos del cannabis como legales y al final parece que la pobreza como comentaba Héctor los autocultivadores que se cultivan por motivos médicos se están viendo afectados a nivel jurídico y perseguidos como si fueran delincuentes cuando tenemos a grandes farmacéuticas cultivando campos y campos y se van regalando licencias entre ellos la gente de las altras esferas entendemos que todos los puntos que he comentado deben venir acompañados por una política de reducción de riesgos y daños transversal y además por una campaña de educación como bien se comentaba igual que pasó en su día en Portugal cuando se despenalizaron las drogas hubo una campaña dedicada a toda la población y no era la misma para los usuarios de 18 que para los usuarios de 60 es decir se tienen que estudiar todos los targets de edad y de uso y realmente establecer una campaña de información y educación para toda la sociedad y voy acabando os invito el próximo perdón 11 de mayo a la marcha mundial de la marihuana en Madrid es la manera de hacernos ver y de que se nos oiga es increíble para los que no hayáis estado es una marcha muy grande y os invito a todos a que participéis y algo que nos sale aquí mañana a la una del mediodía todas las mujeres canábicas están convocadas en el hall de las World Cannabis Conferences para hacer un encuentro y a las dos nos haremos un mega selfie todas las mujeres en el patio así que estáis invitadas todas muchas gracias a todos a las World Cannabis Conferences y ha sido un placer bueno muchas gracias Pati por ajustarte también al horario y creo que tenemos unos minutos no muchos para un turno de preguntas o de comentarios que queráis hacer a cualquiera de los miembros de la sala o de la mesa 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 I'm over here I'll stand up because I know who's talking first of all I wanted to I'm Mickey Norris from California an activist there and I just want to say I honor all activists with high honor thank you very much for all the work you're doing because it's so important for the world for activists to get involved but just a quick question I'm a little confused about what the laws are now regarding cannabis in Spain and also I thought that there was some kind of protection under your privacy laws at home to cultivate or no is that not true or to possess or what are the laws in Spanish you have the translation ok a nivel de usuarios ellos te lo van a responder mucho mejor pero la realidad es que todas las leyes que se han propuesto desde las comunidades autónomas actualmente están tumbadas es decir están paradas bloqueadas por el tribunal constitucional han habido muchas propuestas de ley en todas las comunidades pero en realidad nosotros nos basamos en la ley de asociaciones básica a nivel de asociaciones y lo que existe es una permisividad de consumo o sea el consumo no está penalizado a nivel privado pero el resto son bulos ahora te lo comentarán ellos la realidad es que en España no se puede cultivar a no ser que tengas una licencia de una farmacéutica y que están perseguidos de forma administrativa y penal bueno la ley es un poco ambigua yo digo a veces que es un engendro precisamente por lo que decía que está influenciado mucho por la moral y no por la ciencia nosotros tenemos un artículo básico en el ámbito penal que es el 368 que dice que básicamente en cuanto al cultivo o la posesión quien lo tenga para consumo no es delito eso no quiere decir que sea legal sino que no es delito y después ya se verá si es sancionado administrativamente o no si es en tu casa no dentro de la esfera de la propiedad privada y si es para tráfico sí pero no da ninguna cifra para que te hagas una idea hay sentencias absolutorias con 14 kilogramos como recientemente conseguimos en el estudio jurídico que dirijo en las Islas Canarias y después hay sentencias condenatorias con 300 o 400 gramos nosotros dirigimos el recurso al Tribunal Constitucional de la Asociación Panaj que es la Asociación Primogenia en los Clubes Sociales y la Asociación Primogenia también en la Federación de Asociaciones Canábicas y bueno y Martín Barrios un conocido activista tanto en nuestro Estado como a nivel mundial y entre uno de los motivos que planteábamos es la inconstitucionalidad del 368 porque dicen que se respetan los derechos individuales pero de una forma tan ambigua que al final queda al arbitrio de los jueces si son conservadores o no si son ultracatólicos o no si son progresistas o no y bueno y eso es con todo tanto el tema del drogotés como decíamos anteriormente como el tema de la tenencia y es más incluso el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han dicho que el consumo tampoco es legal pero no tiene sanción por lo tanto tenemos que entender que esa moral nosotros entendemos que no es así y lo discutiremos por lo que decía Pati quedan las elecciones y es muy importante pero también está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otras instancias que al final si hablamos de derechos humanos de derechos civiles nos tienen que dar la razón porque una acción en tu casa o para ti solo no lesiona a una tercera persona y por lo tanto no puede ser sancionada Quería preguntaros las propuestas muy bien y felicitar el trabajo de la CONFAC sobre todo pero he echado de menos en estas propuestas algo que promueva la investigación y la formación de profesionales que va a ser muy importante hasta que llegue la regulación ¿qué podéis decirnos sobre esto? Bueno, yo creo que prácticamente están a lo mejor con 10 minutos no ha dado tiempo a resaltar todo y como yo creo que tanto el JEPCA como las responsables como la CONFA como el observatorio digamos toda esa normativa concreta va digamos embadurnada o rodeada o teniendo en cuenta siempre la información y la reducción de riesgos por ejemplo la ley catalana como ejemplo implementada implementaba o exigía la digamos la contratación de un psicólogo efectos de reducción de riesgo entiendo que también un médico en el caso y la formación de profesionales y la formación de los trabajadores de las asociaciones yo creo que eso es fundamental ¿no? es decir y ese dato concreto yo creo que aunque se habla en general sí que es verdad que bueno que debería a lo mejor desarrollarse más concretamente cuántos qué necesidad qué información se tiene que dar a la vez que se da un proceso de regulación no tenemos más tiempo creo que justo bueno ese chico que no sé si quería comentar algo bueno nos dicen que no tenemos más tiempo no sé si había una palabra pedida o no cerrar o ya se retira pues nada no tenemos más tiempo cerramos la mesa muchas gracias a todos y a todas por la existencia gracias 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 gracias